hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris en un nuevo live estamos en google en el mapa de combate vamos a ver cabritas en este live cómo nos va esperemos que un buen resultado pues un una partida ganada sería algo importante perfecto o no lo vi me respondió prácticamente en la espalda perfecto perfecto vamos 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 venga 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 compañero salgamos por aquí no puede ser miren me estaba esperando perfecto bien esta escopeta me va a costar la vida bien perfecto 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 métete 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 que me como todas las paredes perfecto bien vamos 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 a la mierda cómo no se muere perfecto lo tengo por aquí bien vamos 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 oh dios oh dios perfecto no lo tenía atrás lo tenía atrás lo tenía atrás o ser como falle todo este tipo de tantas balas vamos vamos no puede ser como estoy de manco estoy mancando demasiado perfecto perfecto venga 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 no puede ser me lo quita y encima me mata se van por 20 puntos vamos 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 que esto no está perdido todavía no venga 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 no dios perfecto no puede ser vamos 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 concéntrate picuritas concéntrate perfecto bien lo tenemos lo tenemos lo tenemos perfecto ahora atrás ahora atrás viene por aquí viene por aquí viene por aquí perfecto perfecto bien venga sniper a la mierda con el sniper si soy un cero a la izquierda puta cómo hasta querer acomodarme pues ya se me va bien perfecto vamos 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 bien 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 venga 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 lo tengo atrás muérete hitbar que me da estamos iguales estamos empatados vamos 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 se va por uno sal oh shit me vino por la izquierda no me lo esperaba vamos 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 maldita sea muérete pero le maté le maté le maté le maté vamos 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 cuchillo le queda una al primero no lo tenía ahí venga 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 no puede ser y me mata no puede ser empatados de 190 venga 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 lo tenía vamos 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 están aquí están aquí lo tengo toma toma sí señor bien bien doble a duken ahí en la cara gancho izquierdo gancho derecho rematamos buena cabritas uff parecía que se me iba la partida eh parecía que se me iba la partida aproveché mientras estos dos estaban ahí entretenidos y pues logré ganar la partida espero que les haya gustado este live del gun game en el modo este modo de juego que la verdad han estado en todos los caras y los duties ya todos nos encantan pero nada más cabritas por el día de hoy espero que les haya gustado si fue así me puede regalar un like dejar un comentario y les mando un fuerte abrazo para todos ustedes que en verdad no cuese mucho hasta la próxima adiós adiós y